mira ese calcetín tan chiquitito y junto a los niños está toda la ropa de hombre o sea y ve todas las tallas y que 3 xl 5 xl guau pero qué cool que hay para todos qué cool que hay para todas las tallas porque luego eso es un problema es que hay de todo en el ross desde juguetes para el perro hay que llevarle un juguete al paco hay que paco se lo merece camas guau mira esas camas que loco a ver veamos precio 30 dólares una camita grande para perro 15 dólares esa guau está está cool no es como para un perrito chiquito mediano